¿Qué tal Henry? Bueno, acá al lado este es Esparta, Atenas, Corinto y te vas arriba. Me imagino que después de alquilar, durante 30 años los departamentos los conocés, pero es casi de obra. Sí, la verdad que es casi de obra, ninguna duda. Y además, bueno, algunos están muy diferentes porque ha habido propietarios que los han reformado muchísimo, han juntado dos departamentos y han hecho, hay uno que ha juntado tres departamentos. Los jacuzzis están en cada edificio, en la planta baja y la gente los puede usar pidiendo un turno. Hay gente que es tan leñera y tan, yo les llamo los leñeros más malcriados, porque si no es Atenas impar, no, tiene que ser Atenas impar. ¿Por qué? Porque el guardabotas del impar, del lado impar, los edificios están divididos en el ala par que da hacia allá y el ala impar que da hacia la pirámide. Entonces, obviamente, sobre todo los que tienen chicos chiquitos que tienen que ir a las 9 de la mañana, llegados a la escuelita, mueren por Atenas impar, porque es el guardabotas que, en cuanto a departamentos, es el que está más cerca. Y ahí estamos, viendo la cantidad de departamentos, de edificios y de departamentos. Mario Luján controla más o menos 60 o 70, son más de 200 departamentos en el Valle de las Líneas.